Hola amigos de Mundo Tuerca, acá estamos en nuestro showroom principal, mi nombre es Antonio Rivera, gerente general de BMW y pudimos el día de hoy disfrutar con nuestros amigos de la prensa los mundos de BMW donde pudieron disfrutar de diferentes vehículos, diferentes mundos de nuestro line up y pudieron ver todo lo que tenemos para ofrecer al mercado peruano. Detrás de mí se encuentra el primer i7 que ha venido al Perú, es la versión eléctrica de nuestro serie 7, es un vehículo con 630 caballos de potencia pero ese no es el foco de este vehículo, el foco de este vehículo es el lujo y el performance, donde tiene una pantalla de 32 pulgadas, asientos reclinables, todo el lujo que un vehículo de este estilo podría tener. Tiene más de 600 kilómetros de autonomía, tiene 1000 Nm de Mundo Tuerca, así que es un vehículo que no le falta absolutamente en ninguno de los aspectos que refiero a un automóvil. Los invito a que vengan a disfrutar de nuestro showroom y poder conocer el i7 al igual que las otras unidades que tenemos en nuestro line up y puedan ver lo que BMW tiene para ofrecer en el mundo del segmento premium. Hola amigos de Mundo Tuerca, mi nombre es Diego Geda, especialista de producto, nos encontramos en el Black Weekend, este fin de semana en la tienda de BME Surco, en este caso a mi mano derecha vamos a poder ver el modelo tres puertas 100% eléctrico, en este caso estamos con un bono de 5000 dólares de descuento, específicamente hablando de este auto es el Resolute Edition, es uno de los tres que hemos traído a Perú, pueden ver muchas denotaciones específicas por el exterior, el interior, es un motor de 180 caballos, 100% eléctrico, así que los esperamos este fin de semana en la tienda de Surco, San Isidro y en Arequipa. Hola amigos de Mundo Tuerca, mi nombre es Cristian Becerra, asesor comercial de BMW Motorrad y el día de hoy les quiero presentar la BMW CE04, nuestra motocicleta 100% eléctrica. Esta motocicleta lleva 42 caballos de potencia y 62 Nm de torque, te da una autonomía de recorrido promedio de 130 km y la ventaja de poderla cargar en cualquier enchufe doméstico debido al cargador que lleva. Lleva una pantalla TFT con conectividad Bluetooth de 10.5 pulgadas, lo que va a hacer tus viajes mucho más cómodos en visualización. Les invito a todos ustedes a que puedan visitarnos este fin de semana, que estaremos en nuestro Black Weekend, donde podremos observar la BMW CE04, 100% eléctrica. Amigos de Mundo Tuerca, los invito a visitar nuestras sedes de BMW en El Polo, San Isidro y Arequipa, donde podrán disfrutar en nuestras tres marcas, bonos de descuento y especialmente queremos mencionar nuestro nuevo beneficio de 5 años de mantenimiento cero costo a partir del mes de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!